Ya lo regalaron. ¿Qué les decía la gente? Muchas veces que no nos querían aceptar, ¿verdad? No tengo dinero, yo les voy a regalar. ¿Y a vos qué te decía la gente? ¿De qué? ¿Y cuando vos lo regalabas qué decían los niños? Ahí van con los chupetes, ¿ve? Yo se los regalé. Va, miren pues. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Stayler? Ay, va puta. Espérenme, muchachos. ¿Aquí está, ven? ¿Aquí está el tuyo, ven? Entonces, eso, 100 quetzales, digamos, es para que ustedes, pues, se compren algo. Digamos, ¿aquí van cuántos chupetes? Digamos que nosotros traemos 104, ¿qué es eso? Sí, 104 todo. ¿Todo? Va, entonces, ¿y el dinero a quién se lo dan a sus papás? No, a mi mamá. ¿Y tu papá? Mi papá está trabajando. Ah, y por qué, disculpen, ¿y por qué venden ustedes chupetes? No, porque nosotros nos estamos a vender barrios. Desde pequeño, yo me gusta vender también. Siempre lo ayudo a mi mamá. ¿Copiaron chupetes ustedes? De regalado. Siempre lo ayudo a mi mamá. ¿Cuál es tu nombre? Si alguna cosa yo les quiero regalar, camisas y todo, ¿ustedes están acá? ¿O siempre están acá? Hola, soy Miguel. Soy Miguel. Con las tres, con las tres. Ay, Miguel. Ay, Miguel. Dele. Ay, el perro me va a comer mi comida. Perro, perrito, perrito. Ahí te voy a dar. Dele dos, dos de arroz con leche a ellos. ¿Y dos tostadas? Por. Entonces. Entonces, miren, pues yo el día de hoy, pues vine a hacer una, vender mi motito y todo, pero Dios bendice. Entonces ustedes, aquel, ¿viste cuando te dije yo? Que yo le dije a mi foto, ¿verdad? Entonces le dije yo, mira, me parece lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? ¿Cuál era tu nombre? Se me olvidó. ¿Daler y vos? Brian. Brian, Daler y Brian. Entonces Daler y Brian se dedican. Déjame aquí, ¿verdad? Venga, muchachos, acércate. ¿Qué le van a decir a sus papás que ya vendieron todo? Nada. Nada. Voy a decir a mi mamá que me ayudaron. Y gracias a Dios que me ayudaron. ¿Estás feliz? Sí. Mira, pues ahí agarren, ahí traías cuatro chupetes traías tú. No, pero ahí agarran ustedes, le dan el dedo y el resto para la escuela. Para que tengan mañana para ir a la escuela y todo eso, ¿verdad? ¿Está bueno o no? Va. Aquí, aquí, de junto. ¿Cuál es Daniel? ¡Atene, no! No, si me quieren ver, aparezco como soy Miguel. Espero que no haya problema con venir a hablar. O sea, yo vine a hacer una cosa, pero como Dios bendice a todos, va, mucha. Entonces, de repente hay algunas personas que los miran y los desean apoyar, va. O sea, tal vez con ropa, o no sé, va, vos. Ahí sí que, Dios sabe, te esperabas de eso sin que sales vos, ¿no? ¿Qué dijiste? Que lo fueras a regalar, pero ya no me va a pagar. ¿A qué le dijiste, vos? Ya nos va a pagar. ¿Ah? Ya nos va a pagar y me pongo yo feliz. O sea, que la gente cuando vola a sentar, ¿qué reacción tenía la gente? ¿Ah? Siéntense ahí, ve, siéntense ahí, ve. Dos, dos, dos tostadas de guacamol. ¿Otro? Dos tostadas de guacamol. Ahí está. ¿Y hasta dónde viven ustedes? Pero sí cuesta con la economía, ma. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Cuatro. Cuatro. ¿Quién es el más grande? Yo. ¿Tú? ¿Y él? El menor, después, más pequeño. Ah, ya. ¿Y qué traes en tu mochila? Para que queden. Ah, métalo, ve. Métalo. Métame. Así es como se gana la vida, en la mañana van a estudiar y en la tarde vienen chupetillos. ¿Ya los conoce la gente acá? ¿Y ellos con qué se hacen? ¿Con...? 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 ¿A ver qué viene mi mamá? Yo no lo miro a mi mamá también. Ah... ¿Qué haces? Ya, ya, ya. ¿Las dos tostadas? ¿Tenés? ¿Cómo es? ¿Y la otra? ¿Quieren ustedes escuchar? ¿Totadas? ¿La tol? ¿No hay pisto? ¿No hay pisto? No hay pisto. ¿Piran un setorpa y se lo voy a invitar yo? Ojalá que no me vayan a sacar la muñeca aquí porque está grabando. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La verdad que es, digamos, algo bien diferente a lo que estoy haciendo hoy. Créanme que si Dios lo bendice a uno, también tiene que uno ser agradecido con las personas. El día de hoy, estudian, trabajan para salir adelante. Y a muchas personas acá, a muchas personas acá, comenzar desde abajo. Hay casos aquí en Guatemala que hay personas, niños que han comenzado de lustrador y todo eso y han llegado a ser grandes. Hay personas así como la PGN, pues ellos dicen de que no al trabajo infantil y todo esto. Pero eso muchas veces a uno le ayuda, a uno a, a como se llama, a formar el carácter. Mi mamá desde los 13 años me mandaba a trabajar, muchas veces eso no es malo. Siempre y cuando haya estudio, porque hay tantos niños o tantos vagos ahora, porque no les enseñan a trabajar. Créanme que yo estaba viendo el Miguel de antes con el Miguel de ahora, yo me doy vergüenza. Pero la verdad que, que pues el día de hoy pues, no sé, ahí sí que Dios me trajo para acá. Estaba algo desesperado porque, digamos, dije hoy que voy a grabar y todo. Pero podemos venir aquí en las tardes y grabar diferentes historias. Esperemos que no nos vayan a sacar como en otros lugares. Cuando uno graba en mercados y todo eso, hay veces que a las personas no les gusta, entonces nos sacan, pues. ¿Y cómo me voy a ir yo hoy de regreso? No lo sé. Pero aquí están aquí. Ahí agarran 50 que están y van mañana a la escuela y se compran su... ¿Qué le mandan para reacción o no le mandan dinero? A mí me mandan, a mí me mandan, a mi mamá, a pan, un amor. ¡Ah! ¿Y algún día crees que tu mamá se deja entrevistar o no? ¿No se deja? ¡Va! Pero hoy sí, mira, nos compraron todos los chupetes, decíle a vos. ¡Va! Y aquí están, ¿qué? ¡No vieron! Y así como a mí a veces uno tenía ganas de un tatuador, mucha puta, pero no hay pisto, mucha, no hay pisto. ¿Y qué va a hacer uno? Aguantar hambre, va. Eh, espero que les haya gustado estos videos. Si quieren apuntar, pues no lo pueden, me los voy a venir a hueviar. No, aquí están en San Pedro, Zacatepeque. La verdad que, que en todos lados se mira, pues, estos casos, ¿va? Y si trabajan es porque quieren salir adelante, no porque... Ah, pues, ahí nos miramos. Gracias. ¿Ya comiste? Ya. Va, pues. Ya se van, o sea, ya ve. Bueno, y como les digo, pues, aquí, ve. Esto es como, se llama son ricos, mucha. Son buenos, ve Si se quieren venir a echar un gatorlito Estas muchachas están en la municipalidad De San Pedro, Zacatepeque Bueno, muchachas Está bueno, va Entonces, bueno, ahí les diré cuando llegue a casa No sé, a mí los niños me dan ternuda Ese caso de los niños me... Gracias, era Va pues Gracias Está bueno Esta es la felicidad del mundo, los niños, muchachas Vale